Declaramos que, el esplendor del mundo, se ha enriquecido con una nueva forma de belleza, la belleza de la velocidad. Un automóvil rugiente es más bello que la victoria de Samotrasia. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer. Exigimos la demolición de los museos, las bibliotecas y las academias, símbolos de una cultura anclada a una tradición caduca. Estas fueron algunas de las frases más polémicas del manifiesto del futurismo que el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti publicó en la revista Poesía en enero de 1909. Un mes después, su traducción al francés simbró a la comunidad artística cuando se publicó en la primera plana del afamado diario Le Figaro. Sus once declaraciones iban dirigidas principalmente a sus colegas escritores con el fin de magnificar la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño, y evocar el amor al peligro, el hábito enérgico y la temeridad. Dedicarse en cuerpo y alma a las grandes masas excitadas por el trabajo, el placer y la rebelión. El tratado de Marinetti, tal vez por el uso de metáforas visuales, no solo permeó entre un gran número de poetas y escritores, sino que se coló en el radar de los pintores, entusiasmados por la idea de una ruptura fundamental con una tradición restrictiva que ya había sido vulnerada por el movimiento impresionista y otros tantos, pero ninguno de ellos con la asombrosa violencia declarada por el futurismo. Por eso hoy, en Detrás del Arte, ¿qué hay detrás del futurismo italiano? Marinetti había nacido en Alejandría, Egipto, el 22 de diciembre de 1876. Educado en un colegio de jesuitas franceses, fue expulsado a los 17 años y enviado a París por su padre, abogado de profesión, a cursar el bachillerato en Letras, donde el joven Marinetti se integró a la bohemia local, frecuentando tanto los salones literarios como los cafés y los bares locales, a los que acudía para discutir sobre arte con otros compañeros, igualmente bohemios. A los 22 años, influenciado por el simbolismo, publicó sus primeros poemas en francés, consiguiendo un premio por Los viejos marineros, un poema en verso libre donde comparaba a los marineros con las chimeneas de los barcos. En el lapso entre 1885 y 1902, pierde a su hermano mayor y a su madre, heredando una considerable fortuna que le permite dedicarse de tiempo completo a la creación literaria. En 1905, publica su primera obra de teatro, El Rey Juerga, una sátira social y política ambientada en un país ficticio y hedonista, que cosechó malas críticas al ser considerada vulgar y desagradable. Ese mismo año, funda la Revista Internacional de Poesía, donde daba cuenta de su admiración por el mundo moderno a través de una proclama que rezaba. Idealistas, trabajadores del pensamiento, uníos para mostrar cómo la inspiración y el genio marchan con el mismo paso que el progreso de la máquina, del aeronave, de la industria del comercio, de las ciencias y de la electricidad. Una ideología inspirada por Nietzsche y su concepto del superhombre que Marinetti interpretó como una llamada iconoclasta, complementando su idea con la lectura del francés Henri Berson que proponía un futuro creado por las acciones, aquí y ahora. Esa llamada hizo eco en tres pintores de Milán, que decidieron unirse a Marinetti desde su propia trinchera. Carlo Carrà, Humberto Boceoni y Luigi Ruzzolo, quienes redactaron el manifiesto de los pintores futuristas, con la ayuda del propio Marinetti, reclutando después al maestro de Boceoni, Giacomo Bala, y su colega Gino Severini, que prestó su firma para la versión final, junto con los otros pintores hasta entonces divisionistas. Boceoni, tal vez el más entusiasta, había nacido en Reggio di Calabria en 1882, y tras una serie de interminables viajes al lado de su padre, se había instalado en Roma a los 16 años, interesándose por el dibujo gracias a lo cual conoció a Gino Severini, quien le recomienda tomar clases en el taller de bala que por entonces se había vuelto popular por sus paisajes urbanos a favor de los trabajadores. El maestro introduce a ambos jóvenes al naturalismo divisionista, referido a la aplicación de la división del color a partir del prisma óptico, para aportar nuevas soluciones al problema de la expresión de la luminosidad en la pintura. Sin embargo, y aunque entusiasmado en un comienzo, Boceoni rápidamente terminó hartándose de la figuración divisionista. En su diario describe su frustración con las siguientes palabras. Deseo algo nuevo, expresivo, formidable. Todo el pasado, tan grandioso como pudiera ser, me oprime. Deseo lo nuevo. Boceoni no estaba bromeando. En 1906 viajó a París interesado en el impresionismo, y posteriormente a Rusia, para establecerse en Milán en 1907. Durante este periodo, la pintura de Boceoni oscilaba entre la tradición, la pincelada impresionista, y un simbolismo cada vez más vago, que se acercaba al de Monk, por quien sentía una especial inspiración gracias a uno de sus maestros, Gaetano Previati. Mientras tanto, Gino Severini, quien se había establecido en París desde 1906, había adoptado una mezcla entre el divisionismo y el impresionismo, que dedicaba a la reproducción de pacíficas escenas parisinas, emparentadas con el neoimpresionismo francés. A su vez, Carlos Carrá y Luigi Roussolo hacían lo propio desde sus estudios. Carrá, formado en Milán, París y Londres, dedicó sus conocimientos sobre la decoración mural a la producción de paisajes divisionistas, mientras que Roussolo, el más joven del grupo, se decantó por el simbolismo de influencia veneciana. Después de todo, se había criado en una familia de músicos en Venecia, y no había sido hasta 1901, que se había trasladado a Milán, donde cambió las partituras por los pinceles, tras una visita a la Academia de Brera. Los cinco pintores de orígenes variopintos tenían algo en común, la sensación de hartazgo respecto a la pintura tradicional y los valores académicos. Para estos artistas, el futurismo fue como la ruptura de un dique. Las posibilidades fluyeron violentamente, llevando el pensamiento impresionista e incluso el divisionista más allá de lo que cabía esperar. En marzo de 1910, el grupo de pintores organizó un evento en el Teatro Chiarela de Turín, para leer su manifiesto al público y resolver dudas al respecto. ¡Abran paso a los jóvenes! gritaron al unísono. Es necesario cortar el cordón ombilical que nos une a la antigüedad romana. Condenad el arte del pasado y la tiranía de la armonía y el buen gusto, a la que calificaban de injusta, criminal y absurda. De manera contrastante, los futuristas señalaban el desdén de la academia para todo aquello que era nuevo y palpitante de vida, exhortando a los artistas jóvenes a rechazar el conformismo del dominio técnico en aras de un arte inspirado en los milagros tangibles de la vida contemporánea. Las maravillas tecnológicas que propiciaba el transporte, la actividad frenética de las grandes ciudades, la lucha por conquistar lo desconocido a través de la psicología, la vida nocturna, en resumen, eliminar la división entre el arte y la vida, festejándola por encima de lineamientos del pasado. En un segundo documento, el manifiesto técnico de la pintura futurista, publicado el 11 de abril de 1910 en la revista Poesía, obviamente, se dieron a la tarea de enfatizar los puntos clave del nuevo estilo destinado a representar el dinamismo universal a partir de la simultaneidad de las imágenes según la percepción psicológica y la fusión de los objetos. Todas las cosas se mueven, corren, cambian deprisa. Un perfil nunca está inmóvil frente a nuestros ojos, sino que aparece y desaparece de manera constante. Debido a la persistencia de una imagen en la retina, los objetos en movimiento se multiplican en su veloz carrera. De este modo, un caballo no tiene cuatro patas, sino veinte. No solo hay que pintar las figuras, sino su atmósfera, porque hemos de seguir creando sin tomar en cuenta el poder visual de lo insospechado. El dolor de un hombre es tan interesante como el de una lámpara eléctrica, que sufre con sobresaltos espasmódicos y grita con las más desgarradoras expresiones de dolor. Pretendemos terminar con la tradición de poner la pintura frente al espectador, para poner al espectador en el centro de la pintura. La pintura de los futuristas no solo se interesaba en el mundo físico. Bocelloni declaró que el movimiento en su obra era una síntesis entre lo que se ve y lo que se recuerda, vinculando la percepción psicológica y los estados de ánimo con el poder de la intuición para obtener lo que definió como estados relativos. Al igual que Marinetti, los pintores futuristas se inspiraron en Berfond, calcando sus postulados sobre el impulso vital, el dinamismo, el flujo universal y la intuición como creadores de vida y espíritu. Respecto al uso del color, el manifiesto aceptaba su deuda con el divisionismo, que señalaba como esencial e inevitable, calificándole de una actitud de espíritu inherente al pintor moderno, pero incompleta en su aplicación. Bocelloni diría, los divisionistas miraban al mundo a través del ojo convencional y luego aplicaban la teoría de los colores complementarios de manera artificial. Nosotros tenemos un desorden intuitivo al distribuir los colores de acorde con el desorden explicable del universo, para obtener resultados con una nueva técnica y sensibilidad. Todo en la conciencia moderna aspira a la luminosidad. Más allá del histrionismo de los futuristas, su trabajo representó un sisma en la pintura de la época y comenzó una revuelta que alcanzaría el faubismo y el expresionismo. Su asimilación de la fotografía, la cual consideraban no un rival, sino un complemento de su arte, derivó en la cronofotografía ya explorada en la década anterior, es decir, la repetición rítmica de las formas, siempre en busca del dinamismo universal y a través de las llamadas líneas de fuerza que representan los flujos de la energía, según Bocelloni, prolongaciones del ritmo que los objetos imprimen en nuestra sensibilidad, tal como sucede en la carcajada de 1911 o el tríptico de los estados de ánimo del mismo año, en donde el pintor trataba de captar la emocionalidad de una estación ferroviaria. De manera semejante, Carrá trató de representar la vida cotidiana en obras como la salida del teatro de 1911, aunque preservó su interés en la política como ilustra funeral del anarquista Gali del año anterior, dedicada al activista Angelo Gali, asesinado durante una huelga en Milán en 1904. Roussolo se decantó por el estudio de la sinestesia y la asociación de las experiencias entre un sentido y otro. Producto de este análisis, pinta perfume de 1910 y música de 1911. En tanto, Severini exploró la pintura cubista que provenía de Francia, creando lo que definió de cubismo futurista, aplicándolo en escenas de café y de la vida nocturna, como en su composición sin título de 1911. Finalmente, ya como bala, demoró más que sus compañeros en encontrar su estilo. No fue sino hasta 1912 que exploró el movimiento con la famosa dinamismo de un perro con correa, irónicamente la imagen más reconocible del futurismo, que precedió otros experimentos alrededor de la luz, motivo al que se había acercado en estudio de luces de 1909 y al que volvería en 1914 con con penetración iridicente radial. Las intrépidas obras de los futuristas les granjearon una considerable cantidad de seguidores entusiasmados con la idea de crear un arte nuevo. Marinetti, mientras tanto, enfrentaba sus propios problemas, tras la publicación de su novela Mafarca, el futurista, había sido arrestado por faltas a la moral, convirtiéndose en un mártir del nuevo movimiento, acusando de mojigatería al Estado al escandalizarse porque el personaje de Mafarca tenía un pene de 11 metros de largo. Exonerado, Marinetti redobló sus esfuerzos para llegar a un público masivo, lanzando copias de su manifiesto antipasatista, es decir, anticonservador, desde la Torre del Reloj en la Plaza de San Marcos en Venecia. Paralelamente dictaba conferencias sobre la belleza de la violencia, seguidas de veladas anarquistas, que según partidarios y opositores, terminaban en genuinas y descontroladas orgías. Los pintores futuristas se integraron rápidamente a los eventos de Marinetti, seguidos de legiones de seguidores y detractores que convertían los teatros en campos de batalla, donde en más de una ocasión la policía se vio obligada a irrumpir para calmar los ánimos. Y no era raro que anunciada una conferencia futurista, vendedores de frutas y verduras se apostaran fuera del recinto para proveer de proyectiles al público. El carácter beligerante de las reuniones futuristas no era gratuito. Sus integrantes no evadían las discusiones y en 1911 llegaron a los golpes con el grupo de intelectuales de vanguardia, liderados por el crítico Ardenio Sofici y el escritor Giovanni Papini, después de que el primero afirmara, a propósito de la primera exposición futurista, que el movimiento era inferior al cubismo y que su líder, Boccioni, era en verdad un pasatista, es decir, un conservador. Carrada escribiría el hecho posteriormente. Tomamos el primer tren a Florencia, Marinetti, Boccioni, Russolo y yo, y acudimos al café donde se reunía el grupo de la boche. Boccioni abofeteó a Sofici, quien reaccionó aventando golpes a diestra y siniestra con su bastón. Y en cuestión de minutos, todo se volvió un enredo infernal. Irónicamente, los dos grupos antagonistas harían las paces tras una segunda pelea campal en la estación de trenes. Papini y Sofici fundarían el diario La Cherba, poniendo sus páginas al servicio de los futuristas, convirtiéndose en su órgano oficial. Por la misma época, se planearon muestras del futurismo en París y Milán, pero Severini advirtió que la prensa francesa atacaría su presunta falta de técnica frente a las vanguardias parisinas, por lo que propuso un viaje de actualización a la capital francesa, al cual acudió junto con Boccioni y Carrá, con la misión de coordinar una exposición futurista en el país vecino. Una vez en París, Boccioni y Severini conocieron a Picasso y al poeta Guillaume Apollinaire, que reseñó en su columna del Mercurio la exquisita vestimenta de los caballeros futuristas. Los italianos adoptaron algunos recursos del español, tal como la simultaneidad cubista, con la cual encontraban coincidencias ya advertidas por Severini, y en febrero de 1912 la galería Bergen Jun, con excepción de Bala, que por ese entonces sufría de una agresiva campaña en su contra e inauguraba la exposición futurista bajo el lema, Somos primitivos en cuanto a una sensibilidad totalmente renovada. No obstante, la amuestra no gustó a la crítica especializada. Apollinaire, que en un inicio había simpatizado con los artistas italianos, escribió una agresiva columna en la publicación Le Petit Bleu, donde acusaba a los futuristas de ser una mera copia del cubismo, y que sus ideas filosóficas eran mucho más interesantes que sus propuestas plásticas. Aunque como había pasado con Papini, Apollinaire terminaría apoyando el movimiento en su manifiesto Antitradición Futurista, donde trataba de reconciliar las posiciones cubistas y futuristas. La muestra parisina no se detuvo en Francia. Viajó a Londres, Berlín, Amsterdam, Zurich, Viena, Budapest, aumentando la curiosidad de los coleccionistas que comenzaron a mostrar interés por el nuevo grupo que rechazó la invitación del Armory Show de Nueva York, donde Marinetti calificó de humillante la propuesta de exponer junto a obra del movimiento cubista. Y siendo todavía el líder espiritual del grupo, su queja fue secundada por los pintores. Hacia 1914, el futurismo había alcanzado la música por vía de Francesco Valila Pratela, quien había lanzado el manifiesto de la música futurista, donde preconizaba la polifonía absoluta, mediante la fusión de la armonía y el contrapunto, y la supresión de la métrica tradicional en favor del polirritmo. Paralelamente, Luigi Rousseau lo publicó en manifiesto del arte de los ruidos, donde reclamaba destruir el cerco de los sonidos puros, para conquistar la variedad infinita de los sonidos ruidos de motores, tranvías y multitudes vociferantes, que terminarían con el yugo del aburrimiento impuesto por Beethoven o Wagner. Con este fin, Rousseau lo inventó la llamada máquina en tona ruidos, un complicado armatoste donde utilizaba sonidos cotidianos para crear patrones auditivos con los que amenizaba las veladas futuristas. Boccioni, mientras tanto, había cambiado la pintura por la escultura, con el objetivo de prolongar a la tridimensionalidad las premisas futuristas, en búsqueda de un conjunto escultural cromático, plurimaterial, luminoso y cinético, aunque la mayoría de su obra escultórica se perdió en las décadas siguientes. En el campo de las letras, a Marinetti se le unió la escritora y bailarina Valentin de Champon, que frente al desprecio a la mujer, proclamado por el escritor en el manifiesto original, señaló que la humanidad era mediocre y que los hombres y las mujeres eran iguales y merecían el mismo desprecio. Llamando a las mujeres a abandonar la moral y los prejuicios para abrazar la violencia y la crueldad, y en un segundo manifiesto, el manifiesto futurista de la lucuria, aseguraba que no había fuente de dinamismo más pura que la lucuria, en contra de la única depravación real, la moral cristiana y la moral en general, producto, según su opinión, de mentes mediocres. A este manifiesto se le unieron el tratado técnico-estético del fotodinamismo futurista de los hermanos Antoine Guillot y Arturo Bragaglia, que experimentaron con las fotografías movidas con el objetivo de reproducir la vida sin el pueril estatismo de la fotografía fija. Acompañando el tratado con 16 láminas que ilustraban su teoría siendo un éxito de ventas en Italia, pero ganándose el rechazo de Bocioni, quien solicitó a sus galeristas que se abstuvieran de exhibir obra de los hermanos. El terreno del teatro fue abordado por Marinetti con el Manifiesto de los Dramaturgos Futuristas, el cual abogaba por un teatro sin ninguna lógica, ninguna tradición, ninguna técnica, ninguna estética que estorbara la brevedad, la autonomía, la simultaneidad, la carencia de lógica y la irrealidad. El tema de la arquitectura fue introducido en el modernismo con 250 dibujos de estructuras modernistas de Antonio Santeyla, dispuestos para la construcción de edificios de acero y cristal, con superficies oblicuas y grandes anuncios luminosos, con elevadores exteriores que dejaran ver la estructura del edificio. Pero antes de que pudiera aplicar sus teorías en su propia obra, Santeyla fue alcanzado por el tiempo que los futuristas esperaban con emoción. Reclutado para las filas italianas, sería una de las víctimas tempranas de la Primera Guerra Mundial. No obstante, en consonancia con su discurso y su ardor bélico, los futuristas organizaron sendas manifestaciones para exigir al Estado que se inmiscuyera en la contienda, lo cual sucedió el 24 de mayo de 1915. Acto seguido, Marinetti, Bochioni, Roussolo y Sofici siguieron los pasos de Santeyla enrolándose al batallón de ciclistas voluntarios, mientras que sus obras se exhibían al otro lado del mundo en la Exposición Internacional del Pacífico. Además de Santeyla, más de una decena de integrantes del futurismo perderían la vida en el frente, y los miembros fundadores, Marinetti, Roussolo y Sofici, resultarían gravemente heridos en la guerra. Carrá y Severini se distanciarían del manifiesto para declararse en contra de los lineamientos que ellos mismos habían propuesto. Bochioni, el líder indiscutido de los pintores futuristas, pintaría su último cuadro sobre dinamismo en 1915, la famosa Carga de los Lanceros, inspirada por Paolo Uccello, para volver al neoimpresionismo con una clara influencia de Cezanne. Un año después, moriría a consecuencia de la caída de un caballo. Tal vez fue Carrá el que tardó más en abandonar los preceptos del futurismo, decantándose por la técnica cubista de collage, aún en apoyo a la guerra y el tumulto civil que trató de trasladar a su trabajo hasta que conoció a Ioyo de Quirico, quien lo inició en la pintura metafísica, línea en la que se mantuvo casi el resto de su carrera. Severini no fue enlistado, se había establecido en París y su salud era tan precaria que no fue considerado útil en el frente. Su matrimonio con la hija del poeta Paul Ford la había enemistado con los futuristas que le consideraban un hipócrita. No obstante, en 1915 pinta una de las últimas obras futuristas, Tren blindado en acción, tal vez la que mejor condensa la visión dinámica y mecánica que los futuristas tenían de la guerra. Paul Ford fallece en el año de 1966, al igual que Carrá, ambos ocupados en una pintura clásica de nulo interés para compradores y coleccionistas. Solo Bala dio continuidad a la investigación futurista que llevó a los campos de la música, la cerámica, la moda y finalmente el montaje escénico, diseñando la escenografía, iluminación y vestuario de la ópera Fuegos Artificiales de Stravinsky, en el que dio rienda suelta a sus conocimientos. Posteriormente, al lado de una nueva generación de futuristas, lanzó el manifiesto La reconstrucción futurista del universo, tan ambicioso, que era más una obra de ficción que un proyecto viable. Ya en la segunda década del siglo XX, algunas escuelas tomaron los principios del futurismo como eje rector, incluso más allá de Europa, como sucedió con el movimiento estridentista lanzado por el poeta Manuel Arce en México. Y aunque Marinetti y Bala siguieron publicando y creando obras, nunca volvieron a igualar el entusiasmo de los primeros años. Peor aún, su trabajo fue adoptado como el arte oficial para el gobierno de Mussolini, con quien Marinetti tenía una amistad personal, gracias a la proclividad del futurismo hacia la guerra. La mayoría de la nueva generación de futuristas se unieron a las milicias de Mussolini y en 1924, Marinetti pondría el último clavo en el ataúd del movimiento, publicando el manifiesto Futurismo y Fascismo, etiqueta ganada a pulso por los artistas que pregonaban una libertad absoluta, pero que finalmente fueron ligados a uno de los movimientos políticos más hostiles, no sólo para el arte, sino para cualquier experimentación fuera de los lineamientos del propio sistema que buscaban derrocar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Desapareció por completo el futurismo o es que aún podemos encontrarlo en nuestro día a día, en un mundo donde el hombre y la máquina se han integrado como nunca antes en la historia? Pues esto ha sido detrás del arte, si les gustó este video no dejen de darle un buen like y de comentar qué tema les gustaría haber reseñado en próximos videos. Muchas gracias a nuestros patrons, a los miembros del canal y los que nos apoyan con sus super chats en las transmisiones en vivo, ya que sin su apoyo esta labor no sería posible. Desde la Ciudad de México soy el doctor Francisco Soriano, les mando un abrazo, un saludo, no dejen de seguirme en mis diferentes plataformas, manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye bye. ¡Gracias!